Más favorito El indio barrio arriba, huyéndole a la ciudad El indio barrio arriba, huyéndole a la ciudad Lleven la espalda a su ancestro, que se lo quieren quitar Lleven la espalda a su ancestro, que se lo quieren quitar El indio es un forastero, aquí en su propio terruño El hombre civilizado, lo imprimina y lo abrume El hombre civilizado, lo imprimina y lo abrume El indio es hombre valiente, que ha conquistado la selva Pero se vuelve impaciente, le quitan su pierna Pero se vuelve impaciente, le quitan su pierna El indio de mi tierra, martir colonial Derramas de sangre, por la libertad El indio de mi tierra, martir colonial Derramas de sangre, por la libertad El indio de mi tierra, martir colonial El indio barrio arriba, huyéndole a la ciudad El indio barrio arriba, huyéndole a la ciudad Va recordando al labriego, que le enseñó a su papá Va recordando al labriego, que le enseñó a su papá Va recordando al labriego, que le enseñó a su papá El indio es un forastero, aquí en su propio terruño El indio de mi tierra, huyéndole a su papá El indio de mi tierra, martir colonial Por la libertad El indio de mi tierra, huyéndole a su papá El indio de mi tierra, martir colonial Derramas de sangre, por la libertad El indio de mi tierra, huyéndole a su papá El indio de mi tierra, martir colonial Derramas de sangre, por la libertad El indio de mi tierra, martir colonial Indio de mi tierra, martir colonial Derramas de sangre, por la libertad El indio de mi tierra, martir colonial Derramas de sangre, por la libertad